El asesor legal del Movimiento de Afirmación Social Más denunció que la ratificación de prisión preventiva contra Gregorio Santos es una respuesta clara de persecución política. Entonces la decisión de detener a Santos, de que continúe en prisión, de ratificar todas las resoluciones, las decisiones de prisión preventiva, obedece estrictamente a criterios políticos. La población de Cajamarca ya dio su respaldo, estuvo de acuerdo con que era un encarcelamiento político. La población en el Perú debe entender igual, a partir de la decisión que ha tomado el Poder Judicial, que es una decisión política el encarcelamiento de Gregorio Santos. Nosotros sabemos que está pagando las consecuencias de haberse atrevido, junto al MAS, liderando al MAS, en oponerse al modelo económico, a la forma como se saquean las riquezas del país. Nosotros, esa es la opinión que tenemos. Indicó que el Estado no soporta que una región liderada por Goyo cambie el sistema político que ha implantado el gobierno nefasto de Ollanta Humala. Gregorio Santos es una amenaza ante un descrédito general del sistema y de los políticos tradicionales. Es una posibilidad de que él lidere un proceso nacional y para ellos sería terrible que una corriente antisistema, similar a la de muchas que se dan en Latinoamérica. Evo acaba de ganar con más del 60% de votos. Es recontra peligroso para ellos, para sus intereses, que una corriente nacional se articule con Gregorio Santos. Liberarlo significaría admitir la prepotencia, el abuso que comete el Poder Judicial contra ciudadanos que no piensan como los que gobiernan el país. Gracias. Gracias.